Un gobierno que ha hecho del reparto del clientelismo político una mecánica, pero no es una... Estamos acostumbrados que lamentablemente han bajado la vara de esa manera de la peor forma. De la peor forma. Ahora, en el caso de que hubiera habido, por ejemplo, reparto de droga, en ese caso no correspondería una denuncia a usted. Corresponde que lo haga la justicia, que investigue. Yo no soy de la FPA. Pero no se preocupen por eso. Un gobierno que no puede controlar en 25 años un proceso electoral, a tener la foto ustedes, ¿no? Sabían que hubo una reunión con las cuatro barras de los clubes más importantes. Pero está bien, yo no me quejo. Simplemente digo, estamos viviendo con esta calidad institucional. Ustedes lo saben, saben que estoy hablando, saben lo que pasa en el interior de los barrios, saben que esta campaña fue de un clientelismo político pocas veces visto, de un reparto monstruoso. Pero bueno, está bien, ¿qué hacen? Así funciona la política en la provincia de Córdoba. ¿Usted lo atribuye a esto a una maniobra de último momento o como un esquema sistemático? Hace 25 años que los tipos han establecido un mecanismo, han conurbanizado la provincia de Córdoba. Hoy vos manejas 10, 12 barrios importantes de la capital, tenés tu matanza. Ya llora, habló de que estaba preocupado por lo que había pasado. ¿No sería ahora que incluso con la mayoría, junto con el cambio de la legislatura, se impulse una reforma electoral como la que se hizo hace 6 años, pero que pareciera que quedó a mitad de camino? Lo vamos a impulsar. A partir del 11 de diciembre lo vamos a impulsar con la nueva mayoría. La llora no se puede sentir, no se puede ser distraído. Es su gobierno, es su gobernador, es su justicia, es su junta electoral la que tomó la decisión. La misma empresa la que contrató en la ciudad de Córdoba. O sea, digo, no nos hagamos distraídos, no igualemos para compensar. Viste esos árbitros que te cobran un penal, pero para compensar te dan una mano en la mitad de cancha. Son dos cosas distintas.